Lit Kill habló del día que casi se prende fuego en pleno show. Esa se hizo viral porque justo agarré y seguí la rima de la canción puteando, pero... ¿La podemos buscar esa? ¿Cómo fue eso? No la vi, no la vi. Por favor, por favor. Pero eso me pasa uno de cada dos shows. El cantante Freestyle Lee realizó una entrevista en el programa de Yaya Guridi, en donde en un momento dado de la charla se refirió concretamente al momento viral que el protagonizó en uno de sus shows, cuando de manera repentina se activó un efecto artificial que lanzaba chispas de fuego y que provocó la rápida improvisación del artista. ¿Qué onda? Porque vos, amigo, has estado en lugares que también, capaz, ahora ya estás como acostumbrado, decís, che, bueno, ya, otro día en la oficina, pero has tenido seguramente un salto en un momento que dijiste, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Sí, no, sí, a mí más o menos lo mismo, ¿viste? Como que ya, como te decía recién, yo ahora funciono al revés, tipo, si estoy, tengo que cantar, tengo que hacer un show, tengo que hacer cualquier cosa frente de 15 personas, tipo, me tiembla hasta el culo, ¿entendés? Y si tengo, o sea, he tocado en festivales de 300.000 personas y no me mueve ni un pelo, tipo, no tengo ni nada de nervio, tipo, voy, pero siento como que entras ahí en personajes ya, ¿viste? No sé, es como otra, es otra cosa, entras ahí medio, no sé, no soy Mauro, ahí soy Litquila, ¿entendés? Entonces como que me como el escenario, hago cosas que ni hago, capaz que, no sé, salgo un fin de y yo ni bailo, ¿entendés? Capaz que voy a un show y me tiene un paso, no sé, es como que es otra cosa. Bueno, te ha pasado en una que casi te quemás en vivo, que salí. Ah, sí, sí, sí. Es espectacular. Esa, sí, igual esa, esa se hizo viral porque justo agarré y seguí, seguí la rima de la canción puteando, pero... ¿La podemos buscar esa? ¿Cómo fue eso? No la vi, no la vi. Por favor, por favor. Pero eso me pasa uno de cada dos shows. Es increíble. Sí, 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 me pasa ese día. ¿Querés contarla? Pero yo, porque soy recolgado, no, estaba cantando y viste que están las chispas frías esas que tiran el fuego para arriba, yo estaba reservado, así me pongo de levante en el escenario y me pega toda la chispa en la cara y yo estaba cantando una canción, no me acuerdo que era, que era la parte que decía, ah, la canción decía tipo, cambié mi polaridad, negativo y positivo, decía, esa, esa, esa melodía, y yo te cambié mi polaridad, y me tiré al fuego, cambié mi polaridad, la reconcha de tu madre, el tipo ahí se iba cantando ahí, eso sí, eso es re viral, fue hermoso, boliado. A nosotros nos pasó en un show de stand-up en, de la hora que hacíamos con Nacho en Mendoza, que salimos a actuar y estaba una de esas cosas, y en medio del show se activó, y nosotros estábamos lejos del fuego, pero fue un nivel de confusión total, porque yo estaba hablando con Nacho, así, haciendo un chiste sobre caca, y de repente sale un fuego con todo y todos como, ¿qué? ¿qué pasó? ¿eh? ¿cómo? Es que igual si es la chispa fría no pasa nada porque a lo sumo te quema un pelito, pero cuando es el fuego ese, ahí, imagínate, te queman las pestañas, boludo, y olvidate. Ahí tenemos el video, a ver, vamos a ver. Ah, ese no es. Ese es otro, encima. Ese es otro. Me gusta porque dice, arriba el tira, se quema, se quema de nuevo, dice. Claro. Ya, en un momento ya lo hago a propósito, ¿viste? Claro, en una categoría. La categoría de los shows. Ahí está, es este. Qué bien lo sacaste, tremendo amigo. Y los finos. La reconozca de tu vieja. Nunca. Es que, esos son los, el poder del freestyle, nunca. La reconozca de tu vieja. Gracias por ver el video.